vamos a continuar con el punto 5 que es el nivel epidemiológico y comenzamos con la pregunta en qué modalidad de investigación confluye la experimentación en psicopatología los procedimientos de experimentación y observación confluyen en la modalidad de investigación psicopatológica centrada en la epidemiología pero que estudia la epidemiología la epidemiología estudia los factores que determinan la frecuencia y distribución de las enfermedades en diversas poblaciones pero en referencia a la salud mental cómo podemos definir la epidemiología la epidemiología es un método científico que estudia los fenómenos de salud y enfermedad mental en las poblaciones así como las situaciones las causas por las que se distribuyen en los distintos grupos sociales en este punto es interesante hacer una aclaración mientras que los niveles de investigación vistos previamente el análogo experimental el nivel clínico en este caso se considera al individuo como el punto de partida en el caso que vamos a tratar ahora que es el nivel epidemiológico se considera como punto de partida la población pero en qué aspectos se basa la epidemiología entre los aspectos básicos en los que se centra la epidemiología tenemos en primer lugar el estudio de la distribución y magnitud de los problemas de salud en segundo lugar la identificación de factores de riesgo y en tercer lugar la identificación de las causas de los trastornos pero cuáles son las funciones básicas de la epidemiología las funciones básicas de la epidemiología consisten en por una parte describir las tasas de enfermedades nuevas y enfermedades ya existentes en una población y por otro lado en determinar los factores de riesgo es decir las condiciones que incrementan la probabilidad de que un individuo desarrolle un trastorno determinado en referencia a la psicopatología se ha propuesto una categoría de investigación epidemiológica que sigue la pauta experimental para finalizar este apartado nos preguntamos qué implica esta categoría de investigación epidemiológica con pautas experimentales dicha modalidad implica asignar al azar los sujetos a los distintos grupos de tratamientos por ejemplo un tratamiento podría ser la exposición a un determinado agente ambiental vamos a continuar con el apartado a de punto 5 que es la investigación epidemiológica y aquí nos preguntamos cuáles son los niveles de análisis más relevantes relacionados con la epidemiología aquí tenemos tres niveles de análisis en primer lugar tenemos el nivel descriptivo en segundo lugar el nivel analítico y en tercer lugar el nivel experimentado vamos a comenzar con el nivel descriptivo así nos preguntamos cuál es el objetivo de la epidemiología descriptiva el objetivo de la epidemiología descriptiva es examinar la distribución de los trastornos dentro de la comunidad pero en qué aspectos se centra la epidemiología descriptiva la epidemiología descriptiva se centra en tres aspectos esenciales en primer lugar las personas es decir el quién y aquí tenemos características como la edad el sexo la raza en segundo lugar tenemos el lugar es decir el dónde y aquí tenemos características como la zona geográfica el clima y en tercer lugar tenemos el tiempo es decir el cuándo por ejemplo la época del año continuamos con la pregunta cuál es el elemento básico de medida de la epidemiología descriptiva el elemento básico de medida de la epidemiología descriptiva es la tasa es decir la proporción de casos durante un periodo de tiempo específico en una población definida pero cuáles son los índices centrales que utiliza la epidemiología descriptiva los índices centrales que utiliza la epidemiología descriptiva son la tasa de incidencia y la tasa de prevalencia así nos preguntamos qué es la tasa de incidencia la tasa de incidencia se refiere al número de casos nuevos de una enfermedad que ocurre en una población definida durante un periodo determinado siendo usualmente el periodo utilizado el de un año ahora nos preguntamos qué es la tasa de prevalencia la tasa de prevalencia señala el número total de casos de un trastorno existentes en una población que se han acumulado a lo largo de un intervalo de tiempo concreto para finalizar el nivel descriptivo nos preguntamos por qué son importantes las tasas de incidencia y de prevalencia las tasas de incidencia y de prevalencia son importantes para examinar las hipótesis etiológicas sobre el origen de la enfermedad continuamos con el nivel analítico y nos preguntamos cuál es la función de la epidemiología analítica la epidemiología analítica identifica las tasas que nos aporta la epidemiología descriptiva es decir identifica los factores de riesgo pero que son los factores de riesgo los factores de riesgo son las condiciones que incrementa la probabilidad de que un individuo desarrolle un trastorno determinado en referencia a los trastornos mentales cuáles son los principales factores de riesgo en este caso tenemos principalmente tres factores en primer lugar los factores concomitantes sociales en segundo lugar los factores predisponentes y en tercer lugar los factores precipitantes vamos a comenzar con los factores concomitantes sociales y a qué se refiere estos factores los factores concomitantes sociales son aquellos elementos que con coexisten con algún tipo de trastorno por ejemplo la clase social el aislamiento social por poner algunos ejemplos ahora pasamos a los factores predisponentes y cuáles son los factores predisponentes los factores predisponentes están muy relacionados con el concepto de vulnerabilidad individual así tenemos al menos tres tipos de factores predisponentes en primer lugar los factores genéticos en segundo lugar los factores prenatales y perinatales aquí tenemos por ejemplo las complicaciones durante el nacimiento y en tercer lugar tenemos los factores psicosociales estos ocurren durante las edades tempranas de la vida postnatal por ejemplo la privación materna experiencias de pérdida durante la infancia son algunos ejemplos ahora pasamos a los factores precipitantes y a qué se refieren estos factores los factores precipitantes son aquellos que ocurren momentos antes de desencadenarse el trastorno en cuestión en este caso tenemos factores precipitantes producidos por situaciones traumáticas de estrés por ejemplo haber estado en una situación de guerra y por otro lado tenemos factores referidos a los sucesos vitales estresantes por ejemplo el cambio de lugar de residencia para finalizar con los factores de riesgo podemos decir que pese a la distinción de los factores que acabamos de hacer la realidad es que en muchos casos resulta difícil asignar un factor de riesgo de forma exclusiva a una de estas categorías vamos con el nivel experimental y aquí nos preguntamos qué procedimiento metodológico utiliza la epidemiología experimental la epidemiología experimental utiliza el denominado experimento natural donde muestras de sujetos expuestas a un agente ambiental determinado se compara con sujetos no expuestos a dicho agente para finalizar este apartado podemos decir que el nivel experimental no se trata de una metodología experimental propiamente dicha ya que muy rara vez se emplean en la verificación de hipótesis causales vamos a continuar con el apartado b del punto 5 que es métodos básicos de investigación epidemiológica aquí nos preguntamos qué procedimientos utiliza la investigación epidemiológica la investigación epidemiológica emplea básicamente tres tipos de procedimientos en primer lugar tenemos los procedimientos retrospectivos en lo que la obtención de los datos se orienta hacia el pasado los métodos transversales los cuales están centrados en un momento dado más o menos puntual y los métodos prospectivos en los que la investigación se efectúa longitudinalmente conforme avanza el tiempo en referencia a los diseños utilizados en la investigación epidemiológica vamos a estudiar tres tipos de diseños en primer lugar tenemos el diseño de muestreo de caso control en segundo lugar el diseño de corte y el tercer lugar el diseño de consanguinidad vamos a comenzar con los diseños de muestreo caso control cuál es la diferencia definitoria de los diseños de muestreo de caso control las características definitorias de los diseños de muestreo caso control consiste en que tenemos dos grupos por un lado el caso el grupo de casos el cual está constituido por sujetos que comparten algún tipo de diagnóstico psicopatológico y por otro lado tenemos el grupo de control que pueden ser sujetos clínicos o normales así el diseño de caso control consiste en comparar un grupo de casos con un grupo de control respecto a una variable de interés pero cuáles son las ventajas de los diseños de muestreo de caso control otras ventajas tenemos en primer lugar que son relativamente rápidos en su diseño y ejecución en segundo lugar que resultan relativamente baratos en tercer lugar que requiere pocos sujetos en comparación con otros tipos de diseños en cuarto lugar que el riesgo para los sujetos es casi nulo y en quinto lugar que permiten estudiar al mismo tiempo múltiples causas de la enfermedad investigada ahora nos preguntamos cuáles son las limitaciones de los diseños de muestreo de caso control entre las limitaciones tenemos los grupos pueden diferir en muchas características además de las psicopatológicas la selección de los sujetos del grupo de control es uno de los aspectos más controvertidos de este tipo de diseños ya que es posible usar muestras clínicas y muestras no clínicas como grupo de control y en tercer lugar tenemos la dificultad para controlar las variables extrañas ahora pasamos a los diseños de corte en qué consiste los estudios de corte estos estudios se basan en el estudio de dos grupos de sujetos todos ellos carentes de la patología que intentamos analizar pero estos dos grupos difieren en el grado de exposición a un factor de riesgo determinado así tenemos por un lado un grupo que ha sido expuesto al factor de riesgo este grupo es el grupo corte y por otro lado tenemos un grupo que no ha sido expuesto al factor de riesgo este es el grupo control así cuál es la finalidad general de los diseños de corte la finalidad general de los diseños de corte consiste en asociar el factor de riesgo con la aparición y desarrollo de la enfermedad así tenemos que los diseños de corte se han utilizado para inferir relaciones causales del trastorno ahora pasamos al último diseño que vamos a mencionar que es el diseños consanguíneos o también conocidos como diseños genéticos en qué consisten los diseños consanguíneos en los diseños consanguíneos tenemos los siguientes grupos en primer lugar un grupo de casos en segundo lugar grupo de controles y además tenemos un tercer grupo que es una corte de familiares de los casos los diseños consanguíneos se han utilizado para investigar la transmisión genética de algún trastorno es decir estos diseños tratan de investigar la influencia genética sobre de trastornos psicopatológicos específicos pero además los diseños consanguíneos también ofrecen información acerca del efecto que ejerce el ambiente sobre los trastornos mentales así cuáles son los principales tipos de métodos consanguíneos aquí tenemos tres tipos los estudios familiares los estudios de gemelos y los estudios de adopción para finalizar este apartado quiero comentar que un aspecto interesante en los estudios de adopción es que en estos diseños es más factible separar las influencias genéticas y las ambientales ya que los padres e hijos adoptivos no comparten sus genes al contrario de lo que ocurre en los estudios de familia en donde los familiares aparte de compartir sus genes comparten también el ambiente resultando muy difícil esta separación de las influencias genéticas y las influencias ambientales vamos a continuar con el apartado c del punto 5 que es problemas metodológicos asociados a la investigación epidemiológica entre los principales problemas metodológicos asociados a la investigación epidemiológica tenemos en primer lugar las dificultades para identificar la aparición de un caso en segundo lugar la dificultad para determinar las variables independientes en tercer lugar los problemas relacionados con la interpretación de los datos obtenidos y para finalizar quiero comentar que el problema que representa la tendencia de interpretar los datos en términos de causalidad ahora vamos a continuar con el punto 6 que es problemas comunes a la investigación psicopatológica vamos a referirnos a dos tipos de problemas teórico prácticos que poseen un especial interés en este tipo de investigación ya que pueden atentar contra la validez de la misma y estos problemas son las fuentes de error y los problemas de generalización de los datos vamos a continuar con el apartado a del punto 6 que es fuentes de error y aquí comenzamos con la pregunta cuál es una de las principales fuentes de error en la investigación psicopatológica una de las principales fuentes de error en la investigación psicopatológica se relaciona con la selección de los sujetos que van a formar parte de la investigación el primer problema surge porque los sujetos no se asignan al azar particularmente cuando se utilizan sujetos clínicos ya que es necesario utilizar sujetos con una determinada patología por lo tanto no es posible seleccionarlos al azar así tenemos que si no se controla este problema puede afectar la validez externa de la investigación recordemos que la validez externa es muy importante en las investigaciones clínicas ya que el objetivo por lo general es poder generalizar a la población los resultados pero una validez externa baja no nos permite hacer esto así nos preguntamos cuál es uno de los principales problemas cuando se utilizan los sujetos clínicos una de las principales fuentes de error cuando se utilizan sujetos clínicos está relacionado con la selección de los sujetos que van a emplearse en la investigación es decir conseguir un criterio adecuado para la selección de dichos sujetos por otro lado cuando utilizamos la metodología experimental qué tipo de errores puede producirse cuando utilizamos la metodología experimental pueden producirse errores por sesgo del experimentador o por sesgo de los sujetos los sesgos del experimentador pueden originarse por las propias características de experimentador este tipo de sesgos induce a los sujetos a responder en el experimento de la forma que el experimentador espera que el sujeto lo haga para finalizar nos preguntamos existe alguna solución para combatir los sesgos de experimentador y los sesgos de los sujetos una manera de afrontar estos problemas metodológicos ha sido la utilización de los experimentos de doble ciego donde ni el experimentador ni los sujetos conocen las hipótesis de las investigaciones vamos a continuar con el apartado b del punto 6 que es problemas de la generalización de los datos y aquí comenzamos cuáles ha sido las críticas sobre la generalización de los datos obtenidos en el laboratorio existe muchas críticas sobre la generalización de los datos ya que a veces se ha postulado que los resultados de la investigación experimental desarrollada en el laboratorio a través de los procedimientos análogos difícilmente puede generar generalizarse a la población clínica real y menos aún si se han utilizado animales experimentales pero qué posibles soluciones existen para la generalización de los datos obtenidos por medio de la investigación experimental los niveles de generalización pueden mejorarse efectuando replicaciones del experimento y además seleccionando adecuadamente los sujetos las variables independientes y las variables dependientes sin embargo estas generalizaciones deben hacerse con mucha cautela para finalizar este apartado podemos decir que el problema de la generalización de los datos en gran medida viene determinado por la forma en que se efectúe el control experimental sin embargo las amenazas a la generalización puede proceder también desde la investigación clínica como prueba de ello tenemos la dificultad para la generalización que se plantea en el empleo de sujetos clínicos y con esto terminamos el capítulo 3 del volumen 1 que es métodos de investigación en psicopatología y bueno espero que os haya gustado este resumen del capítulo que os haya gustado este resumen de este resumen de la